evaluando mi vida de servicio que estoy haciendo como lo estoy haciendo y la recompensa que estoy recibiendo debo compararme con el apóstol san pablo me fascina ver que un verdadero servidor de dios no recibirá aplausos reconocimientos y a veces comprensión no será comprendido porque es que el cristiano es un signo de contradicción y el mundo siempre te va a atacar te va a hacer la vida un poco complicada para que no ejerzas el llamado leí en la segunda carta de los corintios capítulo 11 versículo 23 subsiguiente la carta de servicio la hoja la descripción o radiografía de la vida del apóstol san pablo de lo que ha vivido y lo que le ha tocado le tocó perdón en pasado le tocó vivir por simplemente hacer voluntad de dios por establecer la verdad en los corazones mire esto que es fascinante segunda de corintios capítulo 11 versículo 23 y subsiguiente pues mis numerosas fatigas más por el tiempo pasado en cárcel mucho más por los golpes recibidos y por las muchas veces que me encontré en peligro de muerte cinco veces fui condenado por los judíos a los 40 sotés menos 13 veces fui apaleado una vez fui apedreado tres veces naufrague y una vez pase un día y una noche perdido en alta mar viajes frecuentes peligros en ríos peligros en band y de bandidos peligros por parte de mis compatriotas peligro por parte de los paganos peligro en la ciudad peligro en los lugares despoblados peligro en el mar peligro entre falsos hermanos trabajos y agotamientos noches sin dormir con hambre y sed con muchos días sin comer con frío y sin abrigo además de estas otras cosas pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias palabra de dios mire que increíble que impresionante es la descripción del servicio de san pablo su recompensa ya la describimos aquí su hoja de servicio un hombre que fue perseguido atacado y que su vida fue atentada en perseguida a muerte muchas veces por hacer voluntad de dios eso será lo que estamos viviendo hoy en día estoy yo alineado a esa hoja de servicio entiendo y comprende mi espíritu que por servir en el reino de dios en la iglesia a través de la iglesia por ser parte de este ejército de cristo no voy a recibir aplausos no voy a recibir este conocimiento de hecho si buscas aplausos y reconocimientos y likes no estás en el reino de dios trabajando estarás trabajando para vanagloria pero si de verdad buscas y anhelas servicios sabes que la incomprensión llegará los ataques llegarán la persecución y hasta la muerte en este caso espiritualmente hablando o físicamente no sabemos hay algunos servidores y algunos amados que han tenido que entregar su vida por el evangelio si mi vida como servidor no está alineada y no está en esa óptica y en esa percepción de que no es el reconocimiento humano lo que buscamos sino que dios nos reconozca en el cielo entonces tendremos que ajustar nuestra hoja de servicio así que espero que como pablo no tan sólo tengas preocupación por las cosas que te pudieran pasar sino más en esa óptica y por la iglesia que está vendiendo